Vamos a regresar hasta la zona donde está ubicado nuestro móvil con Luis Medina. Estamos allí Luis con vos, llegaron los familiares de Manuel Mohamed a la espera de algún tipo de noticia para determinar de quién se trata. Con cautela lo decimos porque no se ha confirmado la identidad de la víctima fatal, por supuesto. No, no, por supuesto, eso no lo podemos decir nosotros, pero ya está. Una de las hijas se hizo presente, la otra está en camino, que es Fátima, con quien generalmente estamos hablando del día que desapareció este hombre. Lo que sí se sabe con respecto a la pregunta que me hizo Sergio hace un rato, de quién lo había encontrado, fue un baqueano y que le dio aviso a policial Acustre que estaba recorriendo la zona justamente en búsqueda de este hombre, estaba por el lugar, entonces este baqueano le avisó a la policial Acustre y la policial Acustre de ahí ya dio aviso a sus superiores. Como les decía, chicos, fue encontrado a unos 100 metros de lo que es la Ruta 9. Y a ver, vamos a decir algo, sin faltar el respeto, por supuesto, pero son las informaciones que tenemos, el hombre está en muy mal estado, no sería tanto por el estado de descomposición, teniendo en cuenta que hace frío, sino porque habría recibido golpes. Entonces, aparentemente, la familia no lo reconocería en el lugar, sino lo llevarían a la morgue, como decía Sergio allí, si de alguna manera lo prepararían para que la familia así lo pueda ver y no se impacte con lo que según dice la policía y personal del SIF está comentando, ¿no? Por supuesto, es una situación que hay que ser muy cauteloso. Sí, 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 incluso acá en el corte entre nosotros estábamos charlando sobre este tema, por eso preguntábamos la importancia de determinar cuándo habría sido la fecha del óbito, como se dice técnicamente, porque a pesar de las bajas temperaturas, como bien mencionabas, ya han pasado 5 días. Entonces, y si tuve contacto con agua... Eso, el factor del río es fundamental cuando hablábamos de la descomposición del cuerpo también. Claro, no, no, pero bueno, eso se determina más adelante, ¿no? O sea, una vez que sea reconocido, ¿no? O se sepa de quién se trata, pero es un hombre mayor que ha sido encontrado, hace una hora aproximadamente, una hora 15 en este lugar, y bueno, ya está toda la policía, como ustedes están viendo, ¿no? Sí. Cada vez se hace más larga la cola de automóviles porque van más lento, y bueno, y continúan trabajando con drones también, y parte de la familia ya se hizo presente en este lugar. ¿La morguera ya llegó al lugar, Luis? No, no, todavía no, todavía no, no ha llegado. Seguramente eso va a pasar, no sé, un par de horas, porque lo que sí van a realizar trabajo acá es personal de la CIF, porque tienen que recorrer la zona para ver si pueden encontrar algo, algo que se le haya caído a la persona que cometió el crimen y lo dejó allí, a esta persona ahí sin vida. O sea, tienen que revisar toda la zona, ¿no? Tal cual. Así que yo creo que la morguera de aquí un par de horas más, tres horas, por ahí puede estar por acá. Bueno, nosotros con las imágenes que vamos compartiendo de la tarea de ustedes ahí, Luis, vemos cómo se preparan los distintos equipos técnicos para proceder a los distintos trabajos de campo que tienen que hacer en el lugar. Recordamos también información que compartíamos en la salida anterior, la movilización que estaba prevista para la jornada se ha suspendido. Vamos haciendo un poco este ejercicio de memoria para poner en contexto de todo lo que está pasando y cómo este cuadro de situación con respecto a cuando se ha identificado la víctima fatal puede también cambiar todo el panorama de la información que dábamos hasta ahora. Tal cual, exactamente. Recordamos que además de las fuerzas de seguridad, bueno, vecinos, por iniciativa propia, se habían puesto a disposición de la familia y de hecho, ayer habían empezado a recorrer la zona de Francisco de Aguirre, del complejo Muñoz, a hacer pegatinas para favorecer la búsqueda y pedir que si alguien tenía algún dato pudiera aportarlo. Bueno, y lo que decíamos, Luis, también importante con respecto a esto, que sería como punto esencial saber en qué momento se dio el deceso. Recordemos que estamos en el día número 5 de la búsqueda. Es decir, que ese factor tiempo también puede ser determinante en lo que decíamos de la identificación del cuerpo por parte de quien sea la familia de la víctima fatal, ya no hablando solamente de Mohamed. Algunos datos que se manejan así, que no son formales ni fueron dichos por la policía, es que a este hombre lo habrían matado el mismo día de su desaparición, si es que se trata de Sion Mohamed. Por eso ya estaría un poquito, como decíamos, en descomposición del cuerpo, pero más allá de algunos golpes que habría recibido para traerlo hasta el lugar, bueno, para asesinarlo, con todo esto. Nosotros nos estamos adelantando sin querer a algo que todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es una persona de sexo masculino, mayor de edad. Gracias, Luis. Muy amable. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta es información que, por supuesto, vamos a ampliar en nuestra segunda edición a partir de las 20 y que vamos a seguir en nuestras plataformas digitales en tucuman.mitelefe.com. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.